se hizo realidad. Ahora hay que saber quién fue y para pistas para saberlo. Una de ellas es esta. ¿Cómo fue? Ahora sí, se mataron a un catorista. ¿La mano va a encontrar? ¿Cómo? ¿La mano va a encontrar? ¿Cómo? No. ¿Qué es lo que se encontró? ¿La guita? No lo voy a ver. No lo voy a ver. ¿La pregunta es la guita? No lo voy a ver. Un llamado extorsivo hace 48 horas. Una amenaza que se hizo realidad. Lo sabía la policía, lo sabía el poder político. Un impacto político importante para el gobernador Scioli. Hola a todos, muy buenas noches. Esto es Telenoche, buenas noches, Santos. Buenas noches para todos. Son nueve días de angustia y de intensa búsqueda que terminan...